Si se abre fuego contra esa avalancha de gente hambrienta, aquí se va a producir 10.000, 20.000, 40.000, 50.000 muertos. La mayoría haitianos, que Dios nos libre de eso. Entonces van a dejar constituido y preparado de una vez y por todas el expediente que nos tienen a nosotros, los derechos humanos internacionales, para entonces ahí someternos y dar entonces la cabida de que vengan fuerzas internacionales. Entonces tengan que venir no a un país, sino a la isla, a intervenirla. Y dentro de la isla estamos nosotros, República Dominicana. Ustedes tienen que saber bien cuál es la agenda que se está jugando. Si le quitamos que el huevo llegue a los haitianos, señores, esto es un alimento, esto es una proteína, que ellos la adquieren a 10, a 15 pesos la unidad, y que es barata para los haitianos. Entonces, con relación a esa medida, presidente, tenemos que ser cautos. Y yo sé que usted está tratando de ser cautos. Pero usted, que se ha tenido que echar prácticamente el gobierno suyo al hombro, porque si es contando con funcionarios de lo que usted tiene, usted nada más que, como dicen por ahí, se jodió. Y usted lo sabe, presidente. Entonces, yo creo que esa medida, yo no soy economista, para que no, ahorita no crean, yo no soy economista. Pero yo no creo que para analizar esto, haga que sea economista. Si ustedes restringen la venta por 15 días, señores, ustedes tienen que saber lo que está pasando, el hambre que se está pasando dentro de Haití. Hay un grupo que está comiendo muy bien, porque le está llegando dinero, le está llegando. Yo le hago una pregunta y mucha gente me pregunta, ¿por dónde llega? Dejan pasar las armas de fuego, y de dónde llegan las armas de fuego y llegan a Haití. Es el mañana que la compran, y ustedes se creen que los americanos, órame, los americanos dejan pasar lo que ellos quieran. Esa gente tienen, en las aduanas, un rayo lasso, y cuando hacen así, saben lo que va ahí y lo que no va ahí. Entonces, ¿cómo llegan esas armas de fuego a Haití? Pero oye, Daniel, para no entrarnos entre el arma de fuego y los huevos. Pero dale. Un cordial saludo a mi amiga, a mi amiga del arma, segura diputada, en la circunscripción 1. ¿Por qué tú no saludas a Vileria también? Si usted me deja, 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 se va aole a la que va, si usted se va. Este que no tiene que ir, se va a yo entrar, pero... Ahí hay ocho. Ahí hay seis. Ahí hay seis. Ni se tiene que ir Soraya, ni se tiene que ir Luis René, ni se tiene que ir Marmolejo ahora. Yo puedo entrar por Félimichel, yo puedo entrar por Durrell, yo puedo ir Marmolejo. ¿Qué dime? ¿Adivina? Marmolejo, el que me ando trabajando. ¿Fua? No. Para que usted sepa, para que no. No continúa. Si usted me permite, entonces yo le doy los buenos días a la bella e inteligente. Estaba de cumpleaños en el día de antes de ayer. Y ayer. Y hoy. Y mañana. Bueno, Daniela Lizardo. Buenos días, Daniela. Buenos días, compañeros. Y buenos días a los queridos redentes y oyentes de la Pura. Aquí, como siempre, trayéndole las noticias, tanto nacionales e internacionales, para que todos ustedes estén enterados de todo lo que acontece en el mundo. ¿Qué es lo que tú quieres decir? El mes entero. Algo que yo le voy a decir. Algo que yo le voy a decir. Pero, señores, esto puede ser una semana aniversaria. Yo celebro el mes completo. El mes completo. Y como siempre te hago una frase, la frase de hoy dice. Espérate. Como en coche. Como en coche. La fuerza de pueblo se arrojó el año en coche. En el monumento aquí en la producción de Santiago. Bueno. Habla de justicia. Esta frase es de la poetisa. Esta frase es de la poetisa. Esta frase de la poetisa Emily Dickinson, una poetisa estadounidense, que dice ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pies. Eso quiere decir que a veces dudamos de nosotros mismos. Y cuando nosotros dudamos de nosotros mismos, entonces no somos capaces de lograr nuestras metas ni nuestros objetivos. Por eso debemos que la primera persona que uno debe confiar es en nosotros mismos y que nosotros mismos tenemos la capacidad de lo que queremos porque sabemos lo que queremos en realidad. Eso diputada, carajo. Eso diputada, carajo. Para no saltar. La fuerza del pueblo ahí. Y de qué coche, güey eres. Ah, pero. Yo me voy a dar la deputada con las cosas sociales. Señores, buenos días a nuestra querida Dilenia. Sí. Dilenia no tenía dieta a nosotros. Sí. Ya tenía autorización. Señores, mira. Dame un segundo para que no se vaya el hilo de lo que Daniel estaba diciendo. Porque algo muy importante, algo que él dijo al final, que era muy importante, Daniel, que se había dicho al inicio. Esa prohibición que la hace, la emite aduanas como tal, es por 15 días. Tú lo dijiste al final. Incorrecto. Es por 15 días. O sea, lo que pasa es que todo indica cuando hacen cosas así, que hay una sobreproducción o que hay una disminución y quieren autoproteger la producción nacional. Para Haití se exportan el 20 por ciento de los huevos producidos en la República Dominicana, que eso equivale más o menos a 8 millones de huevos diarios que se producen. Eso se exporta para Haití, el 20 por ciento. Si bien es cierto que los productores de huevos, de hecho, han reclamado porque dejan de generar mucho dinero, no es menos cierto que una medida económicamente aceptada para proteger en este sentido la producción de República Dominicana. Porque en 15 días, fíjate que en un día se envían 8 millones de huevos, es verdad, el pueblo haitiano, ahí pierde algunos temas de alimento. Pero, 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 es como usted dice en alguna ocasión, primero hay que proteger los intereses de la República Dominicana, que en ese contexto económicamente es aceptado. En el tema humanitario, puede entender que es el tema que usted está hablando, que es el tema donde usted se va. Ahora, en el contexto económico, en el contexto económico, así como yo no estuve de acuerdo con la ley de tasa cero, sería ilógico que yo plantee que esté de acuerdo, con, que no esté de acuerdo con esta medida que el presidente de la República, a través de la dirección de aduada, acaba de tomar. O sea, económicamente creo que es una medida de protección a la República Dominicana. Porque todo indica que si no se hace esa vela por 15 días, el huevo entonces puede subir de precio. Se puede disparar. Se va, se, es que se dispara. Cuando las autoridades hacen eso, es autoprotegiendo. Porque ahí viene oferta y demanda. Va a haber una escasez, puede haber una escasez de huevo. Lo que están haciendo las autoridades, inteligentemente, que qué huevo que lo están haciendo, porque eso es lo que se hace. Entonces, es actuar antes de que el golpe de, inteligentemente, es actuar antes de que el golpe de, no es porque nada, es porque nada ya está todo jodido. Están actuando inteligentemente y se están poniendo en línea. Están diciendo, de aquí a 15 días nosotros sobrepoblamos la República Dominicana nuevamente. Entonces no va a haber necesidad y no va a venir el tema de oferta y demanda. Si el huevo, si el huevo, perdón, como ha sucedido con el plátano en estos días, se pone escaso. Si el huevo está a 7 y a 8 pesos. Va a subir a 10. Oye, me va a subir a 10. Sí. Y es mejor sacrificar la exportación, aunque los productores se estén quejando. Pero, señores, 15 días, tampoco quieran ganar solo todo, porque ustedes se lo están ganando, pero luego el pueblo, el colectivo de la sociedad, es aquí en la Ñugula que le va a dar, papá. Fácilmente, si las autoridades no hacen eso, el huevo se coloca a 10 o a 12 pesos. Fácilmente. Entonces, económicamente, es una medida correcta. Es una medida correcta. Es una, humanitariamente, como usted dice, uno puede ver, concha, el vecino país sufre, pero usted como defensor de la patria, que aquí lo ha demostrado en varias ocasiones, como todos, pero usted ha tomado un tema, y están protegiendo a la República Dominicana. Sí. Y la medida tomada económicamente, a mi entender y a mi juicio, perdonándome a los productores de huevo, es correcta. Y es 15 días. Aguantando 15 días, que ustedes no se van a morir del hambre. Si no hacemos esos 15 días, el pueblo sí. Y como dice Montero, o sea, la importancia del huevo. O sea, la importancia del huevo, y que estamos pasando por una crisis económica, una crisis de precios de la canasta familiar, de la básica, y si el huevo aumenta, entonces esa crisis se complica un poquito más. ¿Por qué se está protegiendo al ciudadano? Exactamente. ¿Por qué se está esperando en este año? Que yo lo voy a decir el lunes. Lo que los grandes economistas están esperando es que va a haber una gran recesión económica, como la hay en los Estados Unidos, producto de la inflación, que la han controlado con la tasa de interés, que es la mejor medida que han tomado el gobierno dominicano y el gobierno de los Estados Unidos, porque hasta el momento no se ha demostrado una mejor fórmula para controlar la tasa de interés, la inflación, que no sea a través de la subida de la tasa de interés. Desde luego, las viviendas se ponen más caras, las construcciones merman, pero debe de haber un sacrificio.